¿Qué es la nueva ayuda a la compra de vivienda en el medio rural? Por lo tanto, todo un éxito, ya que hablamos de jóvenes que han comprado vivienda en el medio rural riojano. Quiero aprovechar, a través de los medios de comunicación, para hacer un llamamiento a los jóvenes riojanos que todavía no han comprado una vivienda, que están en disposición de comprar una vivienda, para recordarles que esta convocatoria sigue abierta. ¿Hasta cuándo? Hasta 2021. Esta convocatoria no se cierra hasta el 31 de diciembre de 2021. De manera que cualquiera que esté pensando en comprar una vivienda, que se anime a hacerlo en el medio rural, que se informe, que se venga por las dependencias de la Dirección General de Urbanismo y Vivienda del Gobierno de La Rioja, por el edificio denominado La Bene, y ahí le informaremos de todos los demás requisitos. Gracias. 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 Gracias.